¡Bienvenido! 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 ¿Cómo estás? Estoy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo les ha ido el fin de semana? ¡Escanches! 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 A nombre de Inglés Corporativo, les doy la más cordial bienvenida en nuestra nueva videoconferencia. Cuéntenme de la plataforma. Yo ahorita estoy haciendo el examen final. ¿Cómo el estallete? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Por cuál va ahorita ya? Ahorita estoy por donde dice que hay que contestar las preguntas. Ahorita le digo porque... Ahorita me voy porque me está cargando. Ok. Voy por donde dice... que hay que completar con los verbos. Ok. Ahí... Esa ya la... Ya la terminé. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya la terminé. Sí, todo bien. Ya la terminé. Rosario también, ¿verdad? Rosario... Rosario ya la terminó. Bien. Muy bien. Bueno, las felicito entonces. Vamos a seguir nuestra práctica. Ah, Eulalio está por acá. Eulalio. Sí. A ver si nos escucha, Eulalio. Eulalio, ¿cómo está? No nos escucha, ¿verdad? No, como que está sin sonido. Sí, aquí estamos. Ok. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a iniciar. ¿Cuál es el primer punto de la sección número 5? ¿Cuál es el primer punto de la sección número 5? ¿Habás? ¿Te se recuerdes? Um... Excuse me, la cover, la conversación, y la conversación, qué tiempo es va. sorry, 6-12. Muy bien. ¡ijo! Pretty good. Muy bien. Cuál es la hora. ¡Ah, mire y aquí tenemos! Vamos a ver. Aquí hacemos ya. Vamos a ver. ¿Quién levantó la manilla por ahí? Díganos, la escuchamos. No, ¿verdad? No. Ok, no. Bueno, ok. Seguimos entonces. Vamos a ver. What time is it? Esa es la pregunta. Veamos entonces, miren. ¿Cuándo tenemos la hora en punto? O'clock. It's one o'clock. ¿Si fueran las dos en punto? Dos en punto. It's two o'clock. It's two o'clock. Muy bien. ¿Si fueran las cuatro en punto? It's four o'clock. It's four o'clock. Very good. Si fueran las once en punto. It's eleven o'clock. Eleven. Yes, very good. It's eleven o'clock. Muy bien. Eleven. Yes, eleven o'clock. Very good. Vamos a ver la siguiente. Tenemos acá, miren. Y nos vamos a fijar en esta mitad del reno. Cuando la aguja que da los minutos está de este lado, entonces tenemos dos formas diferentes. Podemos decir, aquí ya tenemos cinco minutos después de la una, ¿verdad? Entonces podemos decir, it's one, la hora. O' five. O' five. La una y cinco. Vamos a decir O cuando los números sean entre el uno y el nueve. Porque solo tienen un dígito. A partir del diez, ya solo decimos it's one ten, it's one twenty. Pero luego vamos con it's one o' one. It's one o' three. It's one o' six. Así vamos. Y la otra forma es, decimos primero los minutos, it's five after one. It's five after one. Five after one. Ok. Five after one. Muy bien. Vale. ¿Estamos bien acá? Yes. 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 Ok. ¿Qué pasa si yo tengo la aguja en el quince, quince minutos? Quince minutos. Quince minutos. Quince minutos. Yes. Es una cuarta parte de la hora. Entonces, yo voy y digo, it's one fifteen, la una y quince. O puedo decir, it's a quarter after one. After one. Cuarto después de la una. Ok. ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok. Next. Bye. Aquí era un cuarto. Y vengo media, a la mitad. Y entonces digo, it's one thirty. La una treinta. O puedo decir, it's one and a half. La una y media. It's one and a half. Can we please repeat? It's one. It's one. It's one and a half. One thirty. It's one thirty. Or it's one and a half. Yes. It's one and a half. Very good. Ok. Vamos a ver la siguiente. Ahora nos vamos a centrar. Siempre partimos. Siempre partimos acá. partimos el reloj por mitad. Veamos, mire que acá está. Partimos el reloj por mitad y tenemos de este lado. Acá. No puedo hacer más. Acá. Entonces, vamos a decir los minutos que hacen falta para la siguiente hora. Entonces digo, it's one forty. Sí. Que ya pasaron cuarenta de la una. O digo, que faltan veinte para la dos. It's twenty two two. Y decimos, la siguiente hora. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Dígame. Ok. Muy bien. Vamos entonces y vamos a la última. Cuando nos hace falta quince minutos para la siguiente hora. ¿Se acuerdan cuando teníamos aquí quince minutos después de una hora? ¿Aquí nos faltan quince minutos? Ajá. Muy bien. Entonces tenemos, it's one forty five. Forty five. O tenemos, it's a quarter. Un cuarto. Two, two. Para la siguiente hora. Two. One. Ok. It's one forty five. Ajá. O decimos, it's a quarter. It's a quarter. Two, two. Two, two. Muy bien. Two, two. Ok. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Fíjate bien. ¿Pueden tomar una foto de la imagen, por favor? Yes. Ok. Me lo voy a llevar entonces. Vamos. Ok. Estamos. Miren, lo voy a enviar a los breakout rooms para que por favor lean. Lean el cuadrito que tienen. Y otro momentito, yo les pongo unos ejercicios, ¿ok? Ok. Vamos a ver. Al grupo en el cual para este Antonio, vamos a ver, de tres vamos a hacer el grupo. Le vamos a tener un poquito de paciencia porque tiene problema con su micrófono. Él me escribió, pero él está participando, escuchando, pero no tiene ahorita activado el micrófono, ¿ok? Ok. Ok. Please, click on join. I sent you the invitations. Please, click on join. Click on join. Click on join. Thank you. Yes. Very good. Very good. Thank you. Linda, please, click on join. Pero me dirijo con ustedes. Yo alcancé a tomar una. Solo escuché cuando estaba diciendo de la última del reloj. It's 1.45. It's a 4.22. Tengo la imagen, pero no escuché la primera parte. Tengo la primera. Y está la primera que dice It's 1 o club. Yo siempre la copio y ahora no la copié. ¿Cómo fue? ¿Le voy a compartir la imagen? Sí. Ok. Dijo que hay que repetirla. Sí. Dijo que hay que repetirla. Aquí es para que tomen la imagen. Aquí pueden tomar la imagen. Yo siempre la tengo. ¿Ya la copié? ¿Ya? Sí. Ok. Muy bien. Adiós. Ahora vamos a repetirla. Si les gusta. Si les gusta la imagen. ¿Capturaron la imagen? La dicen y yo la repito. Ok. La primera dice que It's 1 o club. It's 1 o club. It's 1 o club. It's 1 o club. Practicing. Let's go. It's 1 o club. Eat 1 o club. It's a 1 o club. After 1. Ok. Eat on 30. One and half. Ahí sí no sé cómo es. It's 1 and half. Okay. Eat on 30. Es 14, es 22, 2. Es 145, es 42, 2. Yes, very good. Es 1 o'clock, es 1 o'clock, es 5 after 1. Ok, es 1.50, es 1 o'clock. No sé quién la tiene también. Yo sí la tengo. No, yo también estoy, pero yo sí la tengo. Ah, pues, repite, porque yo solo alcancé a repetir la última cuando estaba la teacher pronunciándola. Ahora lo tiene mejor que ella nos diga y nosotros repetimos. Sí, sí que yo leo. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1.30. It's 1.30. Yes. It's 1. In a half. In a half. In a half. In a half. It's 1.40. It's 22, 2. Yes. It's 1.40. It's 45. It's a quarter. Se le escucho cortado. Ajá, se le escucho cortado. No sé si se le enseñan. Ay, qué raro. Ajá, pero yo sí lo escucho bien. Yo quizá porque tengo mala estabilidad en internet, escucho, sí. Hola. Hola, ¿se le escucho? Sí, bueno, yo igual la escucho cortada. Ajá, no sé. Ahorita me... It's 5. It's 1 o'clock. Yeah. It's 1 o'clock. Yeah. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. after one, it's only here, it's 130, it's one in half, it's one in half, it's one in half. And here you are going to start, what time is it, and you start to say it. If you see that the hours are repeated, it's because you are going to be repeated. Okay, do we have the image? Yes, everybody? Yes. Yes. No, no teacher. Me avisa Rosario. Yeah, yeah. Ready. Okay. Ready? Yes, ready. Okay. Practicando, entonces. Practicando. Let's run. It's 22, 2. It's 22, 2. Very good. It's 145. It's 145. Very good. It's 145. It's 145. Very good. It's 145. It's 142. Yes. No. No sé cómo se hace. No sé cómo se hace. Y alguno del grupo puede compartir la imagen? Yes. ¿Quién? ¿Perdón? No, mejor la copia. A ver. Linda, ¿usted lo puede compartir? Al WhatsApp del grupo, sí. ¿Le serviría, Patricia, si lo compartimos al WhatsApp? Sí, creo que sí, pero me tendría que salir de la clase. No necesariamente. Se puede, porque yo estoy en el WhatsApp. Pero ya lo compartieron en el WhatsApp del... Ok, ok. Pero no está completa, está bien amplia. Ok. Yo creo que la copio. Ya lo estoy compartiendo. Ya lo compartí. Ok, muchas gracias. Aquí van a ver horas repetidas porque necesito que ustedes repitan, 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 ¿ok? Ok. Es la que acaba de mandar al grupo de WhatsApp. Yo creería. Sí, sí, sí. Porque hay unas fotos que están... Con unos relojes. Sí. Es la misma. Ya la copié, licenciada. Ok, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Te practicamos entonces. Let's practice. Let's practice. Otro ratito yo les comparto otra imagen, ¿ok? La primera imagen del primer reloj dice, it's one o'clock. It's one o'clock. What time is it? What time is it? It's a cloud. The first clock is one o'clock. It's one. No le diga a. It's one o'clock. It's one o'clock. It's one o'clock. Yes. It's one o'clock. And el segundo dice, two o'clock. It's two o'clock. What time is it? Okay. It's two o'clock. It's two o'clock. What time is it? It's three o'clock. It's three o'clock. Yes. What time is it? It's four o'clock. It's four o'clock. ok what time is it? it's five o'clock what time is it? it's three o'clock zero o'clock están repetidos what time is it? sería la primera no four o'clock four o'clock four o'clock what time is it? it's two o'clock hay un doce allí en la segunda línea hay un doce six o'clock six o'clock porque la chiquita es la la hora y la grande es la de la minutera la minutera así es six o'clock six o'clock la diez entonces sería it's six o'clock six o'clock very good ok ya nos vino a espiar la profe ya no estoy, no estoy usted siga le voy a poner otra imagen hoy ok ok vamos a ver acá esta por favor tomen la captura ready ¿estamos listos? yes 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 ready ok bueno me voy a ir al otro grupo a darles la imagen ok ok continue practicing please continue clock yes ok what time is it? it's three o'clock voy a poner otra imagen ok 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 acá está en el chat del grupo acá creo que ya la subieron es esta sí usted la puede tomar el grupo no creo que no no la han subido entonces en donde en el de zoom porque estoy en el whatsapp sí yo se la estoy proyectando en este momento ok lo voy a copiar ready ready con eso vamos a practicar con otra si 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 dijo la ticha ok un sueño a otra entonces what time is it? very good ok puedo retirar ya la imagen ya la tienen? sí sí creo que ya la ya vi ok very good very good ok continue practicing ok ok bueno what time is it? very good it's 6 6 6 6 20 sí sí it's 6 20 6 20 6 20 What time is it? It's 5.20 Okay What time is it? Si me he equivocado en escribirlos I me ayudan What time is it? It's 4 o'clock Okay What time is it? It's 10.20 What time is it? 7 o'clock It's 7 o'clock It's 7 o'clock 7 o'clock What time is it? 8 o'clock It's 10 o'clock What time is it? It's 9.20 It's 9.20 It's 9.20 It's 20 past 3 Good It's 4 o'clock It's 8 o'clock 14 14 It's 14 It's 14 To 1 14 14 14 40 40 40 40 to 1 Y la última 40 It's 40 to 1 Estoy perdido Estoy perdido 20 It's 4 It's 20 O ¿Qué es la 12? La 12 Y Es que creo que nos perdimos Vamos a ver Pongámosla acá Vamos a ver Desde el principio Acá estamos No, no, no En el otro En ese Acá, ¿verdad? Sí Aquí What time is it? What time? What time? It's 6 It's 6 No, no, no Entend It's 6 20 20 ¿Y cuál es la otra forma? It's 20 past 6 Very good It's 20 past 6 Yes Ok, vamos aquí a la tarde ¿Cómo, cómo? ¿Cómo no lo entendí? 20 20 Minutos Past 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 Sí Pasado de las 6 Ok 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 Vamos aquí a la tarde What time is it? It's 20 past 20 It's 10 past 20 No It's 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 15 20 20 It's 10 20 It's 10 20 La 10 20 Ok It's 10 20 What time is it? Demeo en la otra forma 20 20 20 20 past 10 20 past 10 10 Very good Muy bien Ya ve que sí Ok Muy bien Vamos a ver esta It's 9 It's 9 It's 9 It's 9 Very good It's 9 20 Or Ok Or 20 20 past 9 20 past 9 20 past 9 20 past 9 Very good 9 Ok Siguiente What time is it? It's 5 5 20 20 20 Ok Ok It's 5 20 Ok Or 20 20 20 past 20 past It's 20 past 5 5 5 5 Good Ok Vamos a ver next What time is it? 7 o'clock 7 o'clock Very good Ya ve bien Me la perdí Muy bien Bien Ok 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 4 3 20 Ok It's 20 past Never been It's 20 past Past 3 Ok Esta, ¿verdad? Sí Ok 4 4 Sería 4 4 4 4 It's 4 4 o'clock 4 o'clock It No 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 Oh Uh-huh 4 7 Ok 4 4 It's 20 It's 20 3 23 Past 23 20 past No 20 past 3 Acá, ¿verdad? 20 past 3 Ok Vámonos acá What time is it? It's 7 o'clock 7 o'clock 7 o'clock No hay otra forma, ¿verdad? It's 7 o'clock Very good Vamos a ver acá What time is it? It's 20 past 5 Yes It's 20 past 5 Or It's 5 5 20 5 20 Very good Ok, me lo voy a llevar Oye, me lo voy a llevar Porque ya había dejado Subiendo al otro grupo Mire Yes, very good Mire, qué bonito practicar Nos felicito a todos Y hasta bien, no sé ustedes, ¿verdad? Gracias, Liz Sí Aquí le da like Ahí está su like Muy bien Gracias Ok, vamos a ver entonces Vamos a practicar Ok Aquí me ayudan Ok A mí me agarraron a quemarropa Así que voy Ok Ok, what time is it? Por lo menos aquí 7 o'clock En el 7, ¿verdad? Sí, no, pero vamos en hora Acá Acá Ok Sí What time is it? 6 6 6 6 6 6 6 20 6 6 Very good Or 6 6 6 20 20 past 6 Or It's 20 past 6 Very good 6 6 Yes, it's 20 past 6 Very good Ok, what time is it? 6 6 6 6 10 20 It's 10 20 Or It's 20 10 20 past 10 4 20 past 4 It's 10 20 20 past 10 20 Ok, it's 10 20 10 10 20 Or 24 20 past 10 20 past 10 Ok Muy bien 25 10 El siguiente Estamos acá en el tercero Miren What time is it? It's 9 20 It's 9 20 20 20 It's 9 24 25 9 Past 20 20 20 20 9 Very good 20 past 9 Very good 9 Vamos acá Vamos acá It's 5 20 Ahí sería 5 4 Yes 5 5 5 5 5 It's 5 5 5 20 20 It's 5 20 5 20 Cecilia ¿Cuántos minutos han pasado cuando la aguja está en el número 4? Eh 20 20 20 20 20 Perdón 20 Ok Es que como está más abajo del 5 No, no, no Acá mire Estamos aquí en el 4 Entonces Por eso le digo ¿Cuántos minutos han pasado cuando la aguja está en el 4? Solo han pasado 20 ¿Sí? 20 minutos ¿Me puedo retirar un momento? Ok, Patricia Aquí le esperamos Ok 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 Ya regresé It's 5 20 20 5 20 Or 5 20 20 25 5 20 5 Very good Ok Acá en el siguiente What time is it? It's 7 o'clock It's 7 o'clock O'clock Ya no hay más 7 o'clock It's 7 o'clock Very good Vamos a ver Next What time is it? 3 4 No 3 3 No 3 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 2 3 3 5 3 5 3 5 20 Porque son 20 Los que han pasado De las 3 25 25 25 Muy bien A ver What time is it? Acá It's 4 o'clock It's 4 o'clock Very good It's 4 o'clock Ok Vamos a ver acá What time is it? It's 7 o'clock If you can O'clock Very good Ok Ok Vamos a ver en el último What time is it? It's 4 It's 1 4 It's 4 It's 1 Perdón Yo me equivoqué Porque entonces era No era 1 No era 1 40 Era 12 It's 4 12 12 Or 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 12 Or 20 2 1 1 1 Very good Very good 1 Ok ¿Estamos bien? 4 1 Ok Seguimos 24 1 No 22 1 22 1 1 1 Ok Ok 22 1 Si, seguimos Vamos Esta ya la hicimos Es de la hora en punto ¿Verdad? Yes Vamos a ver acá Miren Vamos en el mismo orden What time is it? It's 10 To It's 10 To Edge No No It's It's 40 20 10 40 40 It's 22 10 A ver It's 10 40 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Or After 11 No 20 22 11 22 11 Ah 11 22 11 Yes 22 11 Ok 22 11 Muy bien ¿Estamos bien acá? Yes Yes Tomen una captura de esta imagen por favor ¿Estamos bien? No, 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 no No, 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 no Permítame ahorita ¿Verdad? ¿Sí? Sí. ¿Todos? Sí. Ok. Vámonos entonces. Muy bien. Ahora los envío de nuevo a las aulas. Vamos a volver a hacer los grupos. Muy bien. Ya sabemos que Antonio está escuchando únicamente. Ok. Ok. Please click on join. I think for the invitations. Please click on join. Very good. Very good. Hello. Vamos a repasar entonces. ¿Cuál es la primera línea? Ok. Antonio creo que no puede escucharme. Dijo la ficha. No, de escucharnos sí, pero para hablar. Illustration number one. Vamos, Pablo. Dicen en primera. 10. 10. 4. 10. 4. Seguro así. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 en inglés. 4. Sí. 10. It's 10, 40. 10, 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. Y la segunda. No, bueno. Sería. No, creo que ir para las 6 de ahí. Aquí son las 5 y 10. Sería. No. Y es 5. Ah, la segunda. Yo te quedé para abajo. 10. Y 5. 10. 5, 10. 10 minutos. Las 5 y 10. 5 y 10. Y la otra sería. Número 3. 4. 4. 4. Sería. Sería. It's 3. 6. Creo que como que es 4. 4. 2. 11. Así que daría. It's 4. 2. Debo. 2. 11. 2. 11. Ajá. Y la siguiente sería. What time is it? 5. Ajá. 5. It's 5. It's 5. 10. It's 5. 10, ¿verdad? 10. 8. 5. Patz. 5. Patz. 5. Si, patz. 5. P-A-S-T. Yes. Patz. Ajá. Y la tercera quedaría, creo que es 3 y media. Aquí sería, ¿cuál? En la de abajo. Ah, en la de abajo sería como. Es 8 y 5. No sería 8 y 5. 8 y 5, sí. Ajá. Es 8, 5, no. Las 8 y 5. Las 8 y 5. Es 8 o 5. O 5, sí. Es 7 o 5. O 5, es 5, es 5, es 5 past 8. Sí, es 5, es 8. Past 8. Past 8. Past, pasado. Past 8. Y en la de arriba, es 5. Serían 6, en el otro era 6. 1, 6. 5, sí. 6, 5. Past, past, sí. 1. Past, past, sí. En la primera y arriba, en la segunda línea. En la primera y arriba, en la segunda línea. En la segunda línea. Ajá, S. Es 5, sí. Es 5, sí. Sí, porque es 10. 1. 10. 10. Es 5, es 10 past 5. Ok. 5, ok. Y en la siguiente. Es 6 o 5. O 5. No, 5. Es 6 o 5, teacher. Es 6 o 5. Vamos a ver. Or. Es 5. ¿Cuál es? 6 y 5. Aquí. No, que no son 7 y 5. Ah, no, es que está en la de arriba. Es esta. En la segunda línea. Es la que estoy mostrando. No, la siguiente. Esta. No, abajo. Esta. Esta, ajá. Que no es 7. No. 7 y 5 no sería. No, son las 12 y 35. Acuérdese que la corta le da la hora. Son las 12. Y esta larga le da los minutos. Ya pasaron 35. Entonces, it's 12, 30. Cecilia. It's 11 to 35, teacher. It's 25 to 11. ¿Verdad? No. No. Me los llevo, me los llevo. Muy bien. Ok. Practicing. Hemos estado practicando mucho. Muy bien. Disculpe que hoy sí. Soy nula. Ya vio esa sección de la plataforma, Cecilia. ¿Me mandé? Ya llegó a ese punto en la plataforma. No, estoy en el 4 todavía. Ah, ok. Vamos a ver, mientras regresa nos compa. Estoy practicando, entonces. Ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hemos estado practicando con la hora. Tenemos, ahorita vamos a hacer un breve resumen. Porque de repente puede ser un poco confuso. Vamos a ver. Decíamos que cuando tenemos la hora en punto solamente es o'clock. 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 One o'clock. Si son las dos. It's an o'clock. O'clock. Como está incompleta. Si son las cuatro. It's four o'clock. Y así sucesivamente. Luego, cuando tenemos minutos que la aguja grande está de este lado, entre el doce y el seis. Entonces decimos, it's one, la hora. O five, los minutos. Escucho bien. Bueno, volumen a la tele. Hey. It's five, que son los minutos. After one. Después de la una. After one. Formas, ¿verdad? Ok. T-shirt. T-shirt. Díganme. Entonces, cuando ya ha pasado, por ejemplo, me faltan un cuarto. Por ejemplo, si fueran las doce y cuarenta y cinco. Eso va por aquí. Deme un chancecito. Ya vamos a llegar. Esto está más abajo. Deme un chancecito. Va. Ahorita solo estamos en los minutos de este lado. Miren. De este lado. Ok. Vamos a ver. De este lado también, si la aguja la tenemos en el tres. Ahí decimos que es una cuarta parte. Entonces, it's one fifteen, una y quince. O decimos, it's a quarter after one. Cuarto de la una. Vale. Luego acá, cuando tenemos la hora a la mitad, podemos decir, it's one thirty. La una treinta, one thirty. O podemos decir, one and a half. La una y media. It's one and a half. La una y media. Vamos a ver aquí. Ahora, ¿qué pasa si tenemos los minutos en la otra mitad? De este lado. Los minutos de este lado nos indican los minutos que faltan para la siguiente hora. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir, it's one forty, porque ya pasaron cuarenta. Puedo decir, one forty. It's twenty. It's twenty. Two. Veinte para la dos. Sí. Aquí ya no digo de la una, porque yo estoy haciendo referencia a la hora que viene después. Oh, ok. Y acá, y acá, es lo que nos preguntaba el compañero. Por ejemplo, si me falta un cuarto para la siguiente hora, yo puedo decir que ya pasaron cuarenta y cinco minutos. It's one forty five. O puedo decir que falta un cuarto para la siguiente hora. It's a quarter. It's a quarter. It's a quarter too. Estamos bien ahí, ¿verdad? Yes. Yes. Muy bien. Ya esa imagen, ¿ya la tenían ustedes? Ya estaba aquí. Muy bien. Ya estaba aquí en el grupo. Yo creo que sí, ya la... Esta imagen. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Grupo. Sí. Muy bien. Bueno, hemos trabajado con la hora. Ahí está. La primera parte de la sección cinco. Esta semana estamos terminando nuestro módulo. De manera que es muy importante que estemos aquí en la videoconferencia y que actualicemos lo más posible la plataforma. Tenemos que avanzar, avanzar lo más posible. Porque recuerden que al final de la sección cinco tenemos el examen final. Lo exploraremos juntos el día jueves. Pero de igual manera, pues es importante que avancemos en la plataforma. Yo voy a tratar de estar esta semana porque yo aún sigo aquí trabajando en Chalatena. Hoy todavía. A veces estoy, dependiendo de la zona en la que me hayan mandado. Yo he tenido que entregar algunos informes. Cómo no. Cómo no. Entonces, pero sí voy a procurar estar estos últimos cuatro días empezando a la videoconferencia. Gracias. Cómo no. Gracias a usted. Aquí los esperamos de todas maneras a todos con mucho gusto. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias a nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual y por su participación. Ay, disculpen que vine a entrar. Gracias. De mañana continuamos y usted siga con la plataforma. Es muy importante. ¿Ok? Ok. Bye, bye. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, bye.